¿Cuál es la actividad de la Universidad Complutense? De hecho hay un montón de personas entre comillas culpables de esto que se hace así, desde todas las personas que han puesto cartelitos, toda la gente que ha mandado vídeos, todo el trabajo que se ha hecho en internet, toda la gente que se ha ofrecido voluntaria para traducir, toda la gente que está mandando cosas a través de la red y que a todo el mundo nos llega a través de Twitter, de Facebook, de todos esos medios, que de alguna manera demuestra que el trabajo en Alianza es un poco una línea a seguir, porque no tenemos que trabajar. Y en ese sentido deciros que un poco nuestra labor es hacer de correa de transmisión y conseguir que estos eventos lleguen, que tengamos la posibilidad de que la universidad ofrezca contenidos, ofrezca una serie de formación, pero también otros temas que muchas veces se quedan fuera de lo que también lleguen a la universidad y al estudiantado a través de pequeñas actividades o de alguna manera mover esa masa crítica a través de pequeñas actividades como esta. Alguien podría decir que el 1 de diciembre como si se nos ocurre hacer una cosa sobre asilo, o sobre asilo de personas africanas que están pidiendo ser protegidas por su orientación sexual y a nosotros se nos ocurría que por qué no. En ese sentido, todos los temas de la sexualidad están relacionados entre sí y no es que nos importe más el tema del VIHO y el tema del asilo más el día en que se celebre otra cuestión alrededor de un día típico, sino que en realidad son temas que todos están muy relacionados y nos parecía que hubiera un buen día como cualquier otro para ser un poco anfitriones de este evento. Y por otra parte, señalar la importancia que empezamos a saber más de qué es lo que está pasando con todas estas personas que están pidiendo asilo político por su orientación sexual o su identidad de género, cuestiones que a lo mejor nos pueden parecer remotas o muy separadas de nuestra vida y sin embargo que están tan ligadas a lo cotidiano, porque ahí es donde estamos muchas veces construyendo qué significa la raza, la etnia, qué significa ser español, qué significa ser española, cuáles son los derechos a los que tenemos acceso en lo cotidiano, qué está pasando en los CIEs, qué está pasando a nivel europeo con todas estas normativas y cómo se aplican y nos parece que este es un tema fundamental. Hoy tenemos una buena mesa con un montón de personas que van a estar con nosotros y nosotras. Aquí a mi izquierda tengo a Juan Manuel Alba Diezjunco, que está representando la Universidad Complutense, es vicerector de Cultura y Deporte y va a tener un momentito para dirigirse a vosotros y vosotras. Después va a hablar un poquito Lucila Fincher, como dice Cana de Pozrado, en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y después ya vamos a pasar a hablar un poco también con Toxic Lesbian, después hablaremos, bueno, Toxic Lesbian, que sabes que es artista, que es profe, que es responsable de toda esta serie de trabajo que pasó la intención sobre la exclusión social que hay aquí, tuvimos un acto hace poquito sobre esta cuestión. Después va a hablar Eric, que está sentado al final de la mesa, que es demandante de asilo en España, él viene de Camerún, entró por España, pero en realidad su proceso de asilo se inició en Suiza y yo creo que es el corazón un poco de que estemos todos aquí, porque él representa y va a hablar en primera persona de todas estas cuestiones y yo quiero decir que siento admiración, porque él va a hablar de cuestiones difíciles, va a hablar de todo un proceso y que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en nuestra situación. También vamos a tener a Rachel, Rachel va a entrar a través de un vídeo que ha preparado Elena, una conversación en Skype, porque Rachel está ahora mismo en Bruselas y vamos a contar también con su testimonio. Y finalmente vamos a tener a Jonathan, que desde el Peer Amnesty de Suiza, que tenemos que decir que se ha pagado de su bolsillo el viaje de avión desde Suiza para estar hoy aquí y que va a hablar un poquito exactamente por ese trabajo que se ha embistido en línea especializada con las minorías sexuales y que igualmente agradecemos su presencia. Y sin más, te voy a pasar la palabra a Juan Manuel, ¿te parece? Muy bien. Muy bien. Pues aquí lo tienes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas también. A mí me gusta más a todos, ¿eh? En general, porque naturalmente que incluido a todas. Eso está claro. Pero bueno, de eso hablamos otro día. Efectivamente. Esto, no, de eso me parece que tenemos que a dos. Está claro. Bien. Quería, lo primero de todo, decir que vengo en representación del director, Carlos Bezosa, que le hubiera gustado poder estar, pero la verdad es que, como se nos ha avisado, por lo menos a mí, esto con muy... hace prácticamente tres horas o cuatro. Entonces, no quería perder la oportunidad de estar aquí y de dar constancia del interés del tema. Bueno, quería, bueno, saludar naturalmente a Eric, a Lucila, a Jonathan, a Raquel, por ahí, a todos, a todas vosotras. Quería simplemente hacer una pequeña reflexión, porque lamentablemente voy a estar nada más un poco rato, sobre el tema de lo diferente, que me parece que es absolutamente fundamental, sobre todo en una facultad nuestra de políticas, que yo, por cierto, he preguntado mucho más antes. Ahora ya quizás con este cargo me quedo mucho más limitado, incluso físicamente, a todo lo que es el campo de Moncloa, pero de hecho paso bastante por aquí. Y era lo siguiente, relativo, además, estábamos el otro día hablando de la violencia de género, hoy tenemos, además, todo lo que es la lucha contra la SIDA, contra el VIH, y quería hacer la reflexión siguiente, que era que nosotros, en realidad, todos, todas, pertenecemos a un grupo de minorías. Es algo que normalmente la gente no reflexiona sobre esto, que somos una especie de crisol de minorías. No hay nadie que sea de una mayoría, para nada. En todo caso, podemos pertenecer a alguna mayoría, pero nosotros somos esto un cúmulo de minorías. Bien sea por piedad, bien sea por género, bien sea por preferencia sexual, bien sea por estrato social, bien sea por nacionalidad, bien sea por preferencias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el momento en que cada uno de nosotros nos convertimos en una persona distinta y diferente de la que está al lado, y a la vez, por cierto, con cantidad de cosas en común, nos tenemos que plantear este tema de las minorías y del respeto. Esto es algo que, muchas veces, la sociedad y cada uno de nosotros, o cada una de nosotras, esto no lo percibimos. Y me parece que es absolutamente fundamental para que podamos establecer una sociedad más robusta. Cuando no se reconoce la diferencia, estamos perdidos. Cuando todos pensamos que somos de una pieza y que pertenecemos a una determinada mayoría, es cuando se desarrollan todas estas dinámicas violentas, que a veces no se notan y a otras veces se notan demasiado. A mí me fascina muchas veces ver estas violencias, estos actos violentos, que mucha gente nos considera aislados, nos considera ajenos. Y lo que no podemos permitir de ninguna forma es que se piense esto, mientras no se piense que el problema lo tenemos dentro. Y cuando me estoy refiriendo, en este caso concreto, a una violencia, esto homófoba, o por razón de preferencia sexual, me refiero también a todo lo demás. Mientras no seamos capaces realmente de reconocer al otro o a la otra, al que está al lado, al que es el vecino, al que está en la propia familia, desde luego yo podría contar cosas de mi propia familia, realmente fascinante, si estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí podríamos hacer lo mismo, tenemos un problema, tenemos un problema serio. Por eso mismo me parece muy importante estar aquí y dejar constancia de esa solidaridad con este tipo de actos que destacan como puntas del iceberg de lo que está sucediendo debajo de la sociedad y de lo que está funcionando en nuestras mentes, de lo que está funcionando ahí en la cafetería, de lo que está funcionando ahí en nuestro barrio, de lo que funciona en nuestra familia o en nuestro vecindario en general. Y es esa falta de reconocimiento, ese no entender o tener oculto la diferencia de cada uno. Eso es lo que me parece clave. En el momento que nos reconozcamos con diferentes todos, como es en este momento el caso que en España estamos teniendo desde hace tiempo, menos mal, menos mal con determinados reconocimientos, cuestiones de sobre todo preferencia sexual, pero también de otras, estaremos absolutamente perdidos. Simplemente quería dejar esta reflexión personal, pero que francamente, cuando queráis esto podemos desarrollar de otra manera. Estamos un poco limitados de tiempo, quería dejar esta opinión que es personal, pero a la vez, bueno, yo soy un cargo, digamos, dentro de la Universidad Complutense y por eso mismo estoy aquí, en esa representación. Sin nada más, voy a estar un ratito más y después lamentablemente me tendré que ir. Enhorabuena por realmente poner sobre la mesa este tipo de problemas y espero que realmente dentro de esta facultad y dentro de esta ciudad y dentro de este mundo no se considere que es algo que pertenece a un grupito más o menos extraño. Porque como la gente piensa eso, estamos perdidos. Pues nada, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo como vicedecana quiero daros la bienvenida en nombre del decano que no ha podido asistir hoy, el profesor Eriberto Cayo, a este acto y antes que nada agradecer a RQTR y a Atoxys Lesbian que lo vayan organizando. Me parece importante destacar en un acto como hoy que desde esta facultad tenemos dos objetivos fundamentales que son promover la igualdad y el respeto a la diferencia. Y por eso un acto como este, en este momento, nos honra que se lleve a cabo en esta casa. Me parece muy importante que se puedan oír aquí en la universidad y en nuestra facultad en concreto las voces de los y las invisibilizados y de las personas discriminadas por los regímenes autoritarios. Tenemos aquí una larga tradición de estudios de género, no solo en el ámbito de la sexualidad, sino en otros ámbitos, desde el trabajo, la antropología, la salud. Y por eso un acto donde se reflexione sobre las trayectorias vitales que han tenido que seguir las personas perseguidas en razón de su orientación sexual, pues nos parece que es muy relevante. En esta facultad intentamos promover el pluralismo y el debate académico, pero desde una posición que en ningún momento pretende ser paternalista, cediendo o concediendo la palabra, sino simplemente prestando un espacio para que se pueda reflexionar, debatir y estudiar situaciones como las que se nos presentan hoy. Por último quería añadir que hoy, precisamente, el 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, de la lucha contra el SIDA, queremos agradecer muy especialmente a RQTR, que es una de nuestras asociaciones con más tradición y que algunos consideramos como un pequeño tesoro dentro de la facultad, el concienciar y el tener permanentemente ese papel de lucha contra la discriminación y contra la desigualdad. Quería añadir también que el papel de Amnistía Internacional es muy relevante en todos estos temas y que desde el decanato, y esto es algo que me han pedido que transmita especialmente, esperamos que ese papel importante que cubre hace muchísimos años Amnistía Internacional en la lucha y en la denuncia de los perseguidos en función de su ideología, de su orientación sexual, de su religión, sea un ejemplo que nos sirva no solo a las instituciones como esta, instituciones educativas, sino también a los gobiernos. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras tengo una voz bastante potente, ¿no? Igual no me hace falta, ni siquiera. Nada, nada, yo aquí, macho menos. Macho menos tiene. Vale, muchas gracias. Bueno, mirad, muchas gracias por haber venido. La primera vez que estuve aquí éramos cinco, así que veo que nuestro proyecto va creciendo. Vengo a presentaros la tercera edición de La Seguridad y Tensión, que es el nombre del proyecto, que se desarrolla desde una iniciativa de Toxic Lesbian, que es un colectivo artístico y activista. Yo formo parte de esa sinergia y desde ahí estoy aquí también hoy, ¿vale? Quisiera un poco a las personas y a las organizaciones, ¿no? Porque parece un puzzle curioso, ¿no? Este que hemos montado aquí, ¿no? Darles las gracias y además un poco explicaros cómo llegan todas las personas hasta este proyecto y a mezclarse con nosotros todos hoy, ¿no? Mirad, en Bruselas nosotros conocimos a la asociación Amerjava, que es una asociación especializada, creo que es bastante interesante además para la tradición española, a lo mejor puede servirlos de ayuda. Es una asociación que se especializa en defender los derechos humanos de las personas LGTB, pero en concreto que proceden de países del Magreb, africanos y de los países también árabes en general, ¿no? Entonces esta organización que está integrada en el centro LGTB de allí, de Bruselas, de Bélgica, nos presentó a Rachel, que es una lesbiana demandante de asilo por la alimentación sexual y que se encuentra actualmente en Bruselas. Os quiero decir que aunque ella no esté aquí en presencia, podríamos haber hecho la videoconferencia por Skype en directo con vosotros, pero bueno, a veces lo hemos hecho, nos ha fallado la técnica, pensábamos que podía interrumpir la comunicación y bueno, creíamos que grabarla tal cual sin hacer alteraciones, excepto la mención de su nombre o de su país de origen, pues no iba a ser un perjuicio en la comunicación. Entonces, ella ha querido contar su historia para compartirla, pues por primera vez en público aquí con nosotros. En primer lugar, porque su derecho a la vida está directamente amenazado, ella ha solicitado asilo en Bruselas y se le ha denegado en una primera instancia, ya le oiremos su propia historia, pero ya tiene 25 años y ya ha tenido que vivir el asesinato por una paliza de su pareja de 23 con la que convivía. Ya pudo escapar, a ser la siguiente, entonces desde luego no podemos decir que sea una menudencia. De alguna manera también, tanto Rachel como Eric, querían un poco apoyar este proceso y demanda de asilo tan complejo y que además se encuentra especialmente amenazado, como sabéis después de la noticia que hubo la semana pasada, que la ONU ha retirado la posibilidad de que personas por orientación sexual o identidad de género soliciten asilo. Especialmente preocupante ahora este tema. Queremos además presentaros también cómo se introduce nuestro proyecto de Toxic Lesbian a Jonathan Gibbs, que ya os hemos comentado que es una activista en Queer Amnesty. Así, fijaros, la sección de Amnistía Internacional Suiza y Alemana son no solamente pioneras, sino además realmente muy avanzadas dentro de lo que es una organización generalista de derechos humanos como es Amnistía Internacional. Yo personalmente soy activista en esta organización, aunque la organizamos desde RBTR y Toxic Lesbian y conocemos un poco cómo poco a poco ahora los defensores de derechos humanos especializados en el GTB se están integrando en estas organizaciones generalistas. Es imprescindible además en el recorrido de defensa de estos derechos que se integre esta defensa, porque las organizaciones especializadas en los organismos internacionales no van a poder hacer la misma presión ni dar el mismo sentido a las reivindicaciones. Por eso, el que Jonathan, que es uno de esos activistas que está dando el callo ahí, entre comillas, en Queer Amnesty, hagan avanzar este tipo de organizaciones, que solamente hay dos en el mundo que lo practican, son tanto el Ministerio Internacional como el Human Rights Watch, pues es especialmente interesante. A través de Jonathan y de Queer Amnesty conocemos a Eric, que lo encontramos desgraciadamente la segunda vez que viene a España. Ahora también nos va a contar su historia. Él entra por España, atravesando toda África, cruza el Estrecho, es una de esas personas que vemos en los medios de comunicación, anónimos, como sin historia. Por eso nos parecía especialmente interesante también para que humanice lo que como un poco desfigurado nos aparece en prensa tantísimas veces y que directamente pudiéramos pensar que cultiva la xenofobia esa manera de dar las noticias. Bueno, pues Eric nos va a contar esa historia personal que hay detrás de uno de esos individuos y su vida también se encuentra amenazada en su país directamente con una casuística muy parecida a la de Rachel, lo vais a ver, y bueno, es Queer Amnesty quien más le apoya en Europa, España tiene que salirse más o menos clandestinamente y a partir de esa demanda de asilo que inician de modo casi personal y político también luego en la organización, pues puede volver a España ya como demandante de asilo otra vez. Queremos también introduciros ahora el proyecto, pero no sin antes dar especialmente las gracias a Lucas, a Lucas Platero y a toda la organización de Requeterebre con quien hemos estado colaborando y haciendo, bueno, pues algunas reuniones y viéndonos. Aparte de que él nos ha invitado y ha dejado que este proyecto esté en esta plataforma tan magnífica como es la universidad, es una persona con quien nosotros hemos colaborado en otros proyectos anteriormente, siempre ha sido una persona muy sensible y además directamente implicado con colectivos diversos que se encuentran menos representados socialmente. Entonces, simplemente os introduzco muy brevemente de qué va nuestro proyecto artístico. Tenéis en nuestro canal de YouTube, así como en nuestra web, en toxildesvian.org, con algunos vídeos que hemos podido subir ya de este proyecto. En este proyecto hay tanto piezas directamente de procesos de creación, trabajamos la videocreación y la performance como una manera más emocional de llegar al público. Esto, desde luego, la plataforma en la que estamos hoy nos abre un canal de diálogo que esperamos que se pueda dar en el sentido recíproco posteriormente, pero como colectivo artístico, pues no solamente trabajamos este aspecto dialógico, como lo define Gloria G. Durán, que ha sido una colaboradora de Toxic Lesbian también. Trabajamos entonces este desarrollo de videocreación, que vamos ahora, aquí la vais a tener disponible, y también trabajamos el aspecto de investigación. De momento, solamente hemos podido subir la entrevista de Rache, que la tenéis en español y en francés, que es la lengua de origen. En los otros proyectos siempre hay parte de proyecto de investigación, también, siempre. Y en nuestro caso, en el caso de Toxic Lesbian, este lenguaje de investigación es con un propósito de denuncia activista. No estamos involucrados en otro tipo de proyectos sociales. Además, todo esto procuramos, de un modo un poco tóxico, vírico, transmitirlo a través de la red, que es nuestra plataforma de creación de preferencia, también por una opción política, que ahora no voy a contar, pero que lo tenéis también en nuestra web, el porqué. Entonces, trabajamos mucho con las redes, redes como YouTube, Facebook, Twitter, Bleep, algunos de ellos especializados en la censura y también en la xenofobia y la homofobia, pero donde también el público general está y es quien queremos también que conozca todos estos temas. El poder desarrollarlo, además, se ha visto impulsado muchísimo en este proyecto por la intervención de Beatriz Tóxica, que lo veis aquí, tuiteando en la sesión y que va a hacer que mucha otra gente pueda seguir. Yo creo que lo más interesante ahora, aparte de que podáis tener todas estas piezas disponibles en la explicación del proyecto en Internet, es escuchar a las personas que digitalmente o presencialmente han venido a contar a su historia en primera persona y que después podáis intercambiar impresiones con ellos. Así que os voy a presentar a Rachel, que la tenemos aquí. Vamos a ver si se oye bien, yo lo he intentado al principio y parecía que no había problema. Me declaro como lesbiana, he nacido así y realmente no puedo cambiarlo. Ya desde que era una niña, joven, sentía, tenía afectividad hacia las mujeres, pero, bueno, pues no sentía la misma atracción hacia los hombres. No es nada fácil de vivir a plena luz del día un amor homosexual. Entonces, bueno, pues a mí siempre el miedo me había parado mucho de ir hacia una mujer y declararle mi amor. Ya hubiera querido desde los 15, 16 años. El miedo me paralizaba, pero ya siendo más madura, más mayor, pues encontré otra chica que también decidió, como yo, pues arriesgarse. Con ella es, de hecho, con quien yo sentí mi primer amor. Siempre hay que vivir escondidas, no puedes mostrar a los demás que te has enamorado. Es imposible ser lesbiana y mostrarlo abiertamente. No es nada fácil vivirlo. Se vive en el miedo, sin saber qué es lo que te va a ocurrir al día siguiente. Realmente el miedo te rodea continuamente. Cuando el amor te llega es algo que tienes ganas de compartirlo con todo el mundo, de mostrarlo. No puedes hacerlo, es peligroso. A partir del momento en que sepan que tú eres lesbiana ya vas a estar expuesta a muchísimos peligros. Y sí que hay bares de ambiente y lugares donde puedes encontrar a otras mujeres lesbianas y conocerlas. De hecho, es allí donde yo conocía al que fue mi primer amor. La homosexualidad está legalmente prohibida. Hay de hecho un artículo específico que prohíbe la homosexualidad y que impone penas que van de 10 meses hasta 5 años de prisión. Pero los riesgos son mucho más y son enormes. Mientras que si la población sabe que tú eres homosexual es que ya no es la prisión, es que tu propia vida es lo que está en peligro. Porque, de hecho, con los homosexuales la población, si lo sabe, hace lo que quiere de ellos y con ellos. Es tu propia vida lo que está en peligro. Estamos rodeados de la condena de los demás, de la condena social. Dicen que somos los responsables de muchas cosas, que somos una abominación para la sociedad. Buena parte de estas condenas vienen de la propia religión que se practica y de los mensajes que se emiten desde las iglesias. El riesgo respecto a la población no se limita a la población que no te conoce, sino que tu propia familia es quien puede ponerte en peligro. Por ejemplo, en el caso de mi compañera es su madre quien supo la primera que ella era lesbiana. A mí, mi propia madre, cuando ya supo que yo era lesbiana, pues me rechazó y ya no quería verme más y en mi familia pues solamente mi hermano pequeño ha sido el único que ha estado a mi lado y que me ha sostenido en muchos momentos. Yo tenía, hace dos años, cuando conocí a mi pareja, tenía 23 y ella tenía en aquel entonces 22. Al principio de nuestra relación ella continuó viviendo en la casa con su madre y bueno, yo, claro, pues tenía una habitación que alquilaba puesto que yo no vivía con mi familia. Nosotros ya, nosotras nos queríamos muchísimo y cuando el amor te toma de esta manera pues estás preparada para todo, ¿no? Entonces, decidimos irnos a vivir juntas y ella se vino conmigo a mi habitación y dejó la casa de su madre. pero aunque intentábamos esconderlo, bueno, pues la madre de mi pareja que al principio pues no sabía que ella era lesbiana pero la estaba, ella la perseguía continuamente, quería saber dónde vivía y bueno, pues un día vino y nos encontró a las dos en la habitación y se puso a gritar. Ella gritaba que le parecía algo abominable, empezó a decirlo por todo el vecindario. Entonces, bueno, pues cuando llegó su madre y nos descubrió juntas y montó este escándalo, pues tuvimos que cambiar de barrio, huir, dejar todas nuestras cosas. Pero su madre volvía a repetirlo, volvía a encontrarnos y eso nos hacía tener que de nuevo volver a empezar en otro lugar, volver a buscar otro sitio, irnos, bueno, y estar continuamente perseguidas, ¿no? Pues ya en el último barrio en el que fuimos a vivir, un día me pidió por favor que fuera al mercado yo. Así que bueno, me fui al mercado y cuando ya hice los recados y volví, pues cerca ya de mi casa, de nuestra casa, me encontré a una vecina por allí había como un tumulto y le pregunté qué es lo que pasaba. Entonces, bueno, fue ella la que me explicó que habían golpeado a la costurera porque según parece era lesbiana. En ese momento lo único que se me vino a la cabeza es, bueno, finalmente nos han encontrado, ya saben dónde estamos, me tengo que marchar, tengo que huir, tengo que correr, tengo que irme. Yo lo único que pensaba era estoy en peligro, me tengo que ir, tengo que desaparecer. A mi pareja le habían pegado, le pegaron una paliza a bastonazos. Aparentemente la llevaron al hospital y allí murió unos días después por una parada cardíaca. Mientras tanto, pues yo tenía que intentar organizar mi huida y ver de qué manera me escondía porque, bueno, yo sí, desde luego me sentía en peligro. Entonces, yo conocía un pastor de mi iglesia y además es la persona que me salvó la vida, que me ayudó escondiéndome en su casa, que tomó ese riesgo personal y permitiéndome poder huir del país. Así que, finalmente, decidió llamar a otro pastor que viajaba bastante, que iba al extranjero y es él, de hecho, el que me ayudó a salir del país. Fui con él en el avión haciéndome pasar por su mujer y ya cuando llegamos a Bruselas, a Bélgica, pues ya él se despidió de mí y me encontré sola en el aeropuerto sin saber dónde tenía que ir. Así que encontré allí otra mujer, una mujer también con muy buen corazón, que fue quien me llevó a su casa y me invitó para que pudiera de alguna manera ubicarme en esta nueva ciudad. Así que me dio un poco de comida y me marché. Así que, bueno, me refugié en la estación de Midi y allí me quedé durante bastante tiempo. Allí estuve errática, andando sin saber dónde ir, dormida, durmiendo también allí, en el suelo, pues sucia, ¿no? Psicológicamente estaba destrozada. Pedí ayuda a un señor que estaba en la estación para poder llamar por teléfono a mi hermano. Así que él me pasó con mi hermano pequeño y, bueno, pues directamente me preguntó ¿dónde estás? Y le digo pues estoy en Bruselas, estoy ya en Bélgica. Bueno, entonces él, claro, muy asombrado me dice ¿pero cómo has llegado hasta allí? ¿De qué manera? Yo le dije es que no te lo puedo contar. Y le pregunté bueno, ¿qué tal están las cosas allí? Y me dijo pues están buscándote, están buscándote. Tengo una demanda, te han denunciado, la tengo yo, tengo yo el papel. Entonces yo le dije a mi hermano pero ¿quién me ha denunciado? ¿Cómo puedo tener yo este papel? Necesito ese papel. ¿Cómo puedes enviármelo? Y entonces el hombre, la persona que me había ayudado en la gare de Midi a la estación a llamar por teléfono me dijo mira que te lo envié por internet. Es muy fácil, te voy a explicar cómo hacerlo. También el hombre que me ayudó en la estación me dijo mira aquí en la estación de Midi no te puedes quedar, no es bueno para una mujer, tienes que ir a esta dirección y llamar a este sitio y me dio los datos para ir a donde se solicita asilo en Bélgica. Así que bueno, de ahí pasé ya a tener un abogado y de hecho tuve ya la primera resolución de mi caso y bueno, mi petición de asilo ha sido rechazada. Según los argumentos dicen que las pruebas que yo aporto no son fiables y además está en duda mi propia orientación sexual. Pero bueno, yo soy lesbiana y pienso seguir luchando. Bueno, nos hemos quedado un poco así, ¿no? Nos hemos quedado los tíos. Yo creo que es el momento que le pasemos la palabra a él. Sí. 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 Bueno, Erick va a hablar en francés y Lennane va a ir traduciendo consecutivamente. Pues no sé, ¿qué es lo que se escucha? Es una radio. Pues no me tengo una radio. A veces interferencias de radio y televisión, señora. Gracias. 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 Lo siento para mí español porque yo no puedo hablar con español. Gracias. 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 Lo que yo quisiera contar es sin repetir lo que ya ha contado mi colega Rachel es en concreto ya mi propio recorrido, ¿no? O sea, cómo salí yo de mi país, qué países estuve atravesando, cómo fue mi llegada a España y cómo fue mi situación y cómo me encontré cuando llegué aquí, ¿no? Democra, ¿no? No tengo any una situación. No sé qué tema, pero lo que me siento bien. Pero aquí está la identificación de la availability de la homosexualidad en la situación primera que te дор WhatsApp... 384 bis, también Rachel lo ha mencionado, debe ser algo, lo he dicho, que penaliza directamente a la homosexualidad. O lo concerné a al menos 2 a 5 años de aprisionamiento enfermo con una amende de 20.000 a 500.000 francés. Y que comporta tanto penas de prisión de 2 a 5 años como penas de multa económica también. Y no solamente que este artículo, que es un artículo del gobierno, que es un artículo de la ley del país, que penaliza la homosexualidad, y a la religión, y a la tradición, y al ambiente, que no quiere entendre, que es una fuerza que criminaliza la homosexualidad en Camerún. Pero de todas maneras no solamente es la ley la única que penaliza la homosexualidad, también está la propia religión, la tradición, las costumbres, el contexto, que penalizan también directamente la actitud y la vivencia de la homosexualidad. Gracias. 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 Voilà un peu, en bref, ce que je voulais vous dire par rapport au Cameroun. Je suis parti du Cameroun parce que j'ai eu vraiment une histoire de mon sexualité. J'avais un ami avec qui je vivais et j'ai vécu une vie très difficile au Cameroun à un moment où je me suis décidé de sortir de l'ombre. Parce qu'on ne peut pas vivre sa vie, ce corps, ce qui coule dans la veine d'une personne, étant toujours caché. Puisqu'on parle de discrimination, on peut vivre sa vie cachée, on peut vivre intimement sa vie. Je ne sais pas comment une personne qui ressent quelque chose qui brûle en lui, peut vivre sa cachée. Alors, donc j'avais un ami au Cameroun avec qui on vivait et c'est ça qui a causé un problème dans mon quartier où j'ai été battu. Nous deux, moi et mon ami, nous avions été battus et on finit, il y a eu de... Bon, tu peux pas encore continuer. Bon, c'est un peu ce que je voulais raconter de l'association de Cameroun. Et puis, en concreto, comment s'est développé, un peu pourquoi j'ai eu du pays. J'ai eu vivé une vraie histoire de homosexualité alli. J'ai eu un ami, un ami, un ami, un ami avec qui vivais. Je ne comprends de quelle façon tu peux ocultar que tu es avec quelqu'un, que tu es avec quelqu'un, que tu es avec quelqu'un. Je ne comprends pas comment tu peux tout le temps vivre dans la clandestinité. Et ce qui nous auparait, c'est que vivant ensemble, en notre propre barrière, ils ont appris que nous sommes homosexuels et ils ont appris. C'est comme ça qu'ils nous ont piégez un des 6 jours. C'était aux environs de 22h. Nous étions quelque part dans l'obscurité. On bavardait, on essayait de s'arracher. Ils ont formé un groupe qui sont venus nous attaquer. Ils nous ont arrêtés, déshabillés, tout nus. Ils nous ont battus. Ils ont crié à toute la population du quartier. Les mamans qui sont sortis, les papas, les enfants de tous côtés, qui criaient sur nous, qui nous jetaient des pieds. Malheureusement, il y avait les plus grands qui essaient de couvrir. Parce que si peut-être on nous tient, ça devait encore créer beaucoup de problèmes dans le quartier. Ils ont essayé de nous couvrir et nous ont conduit sur le chef du quartier. Alors, on s'est tombé dans une trompe dans notre quartier. Et doncs, moi et moi, c'est une nuit, tous les deux, charlant, besant. Et nous venions un groupe de nombreux à nous. Et nous commençons à griter, à insulter. Nous tirons piedras, nous desnudons. C'est comme ça que j'ai déçu le quartier pour ne pas être très long. On nous le conduit au commissariat. Et c'est du commissariat comme le Cameroun, parce que c'est un pays qui est très corrompu, que ma famille, j'ai pédé ma maman et mes cousins, ont essayé de négocier le problème avec l'enquêteur, dont le commissaire, avec une somme d'argent. Et le commissaire nous a libérés en nous disant de quitter très loin de la ville et d'aller très loin que la population ne nous voit plus. Parce que si la population nous reste, ça va encore réveiller la situation au niveau, à un niveau où peut-être, à l'heure, au niveau du commissariat, nous ne pouvons plus. Alors ça doit être maintenant des problèmes judiciaires. C'est comme ça que nous sommes libérés et moi j'ai pris la route de l'aventure. C'est difficile. C'est difficile. Et j'ai traversé le désert. J'ai fait au désert presque deux semaines. Je n'avais même plus d'eau à boire. Dieu merci. Bon, j'ai traversé le désert. Je suis arrivé en Algérie. De l'Algérie, j'ai eu beaucoup de difficultés en Algérie avec la police puisque je n'avais même plus d'identité. Je n'avais même plus ma carte d'identité. J'ai traversé l'Algérie, j'ai fait l'Algérie presque six mois. J'ai traversé l'Algérie, j'arrive au Maroc. Dès que je n'arrive au Maroc, c'est au Maroc que je fais plus d'une année. Ok. Bon, ça a changé l'algué, je suis pas trop de tout ça. Eh, eh... 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 En el Maroc, no tenía el apoyo, no tenía que mi mamá que está en Cameroun, no tenía que una pequeña vendeja a la soledad, que me decía que ella es mi águera. No tenía el apoyo, no tenía mis hermanos en Cameroun, mi familia que no quería me ver a la causa de esta vida que yo vivía. No tenía que mi mamá que me apoyó. No tenía que decir que ella me apoyó también porque ella me pregunta siempre si no puedo dejar esta vida. Si no puedo dejar esto porque ella misma que es mi mamá, ella tiene problemas con su familia. Ella tiene problemas con sus hermanos y sus hermanos y sus hermanos y sus hermanos y sus hermanos. Mi padre, porque yo perdí mi papá a 7 años y mi padre, que vivía todavía hoy, dijo que yo soy la mala especie de su generación. Bueno, es que los problemas familiares, cuando llega a Marruecos no tiene ningún sustento, su madre no le puede enviar dinero porque solamente se dedica al pequeño comercio. Y además ella misma está también muy perjudicada en su propia ciudad por el ambiente que crea la familia, de mucha homofobia. Él perdió a su padre cuando tenía 7 años, entonces era su abuelo quien recibía el papel de padre. Y la definición que le dio es que era, bueno, pues una raíz de una mala especie, ¿no? Definiéndole como personal. Entonces, es como eso que, sin vos cacher, yo me fui librado en la construcción al Maroc, con los turistas que vinieron al Maroc, para poder tener un poco de dinero y vivir, porque yo no podía vivir. ¿Debería vivir cómo? No, solo yo estaba sin papel, y al Maroc no podía pedir asil, porque el Maroc, también, es un país que es defendido por esta vida de homosexualidad. Entonces, yo no podía pedir asil al Maroc, yo estaba obligado de me librar en eso, es como eso que yo pudiera reunir todo lo que yo pudiera reunir. Y una ocasión me tomó sobre el oído de los amigos que me dijeron, que era una ocasión por el pata pata, como se llamaba aquí en España, como se llamaba en España, como se llamaba el zodiac, en una pirogue que ameñe los españoles, que ameñe los refugiados a la riqueza de España. Si yo puedo, si profité de esta ocasión, y yo voy a pedir 1.500 euros. No os voy a ocultar que lo único que me quedó a mi alcance para poder sobrevivir fue dedicarme a la constitución con los turistas que había en Marruecos. No tenía otros recursos, además, tampoco tenía papeles, y además, tampoco podía pedir asilo en Marruecos, porque en Marruecos también está prohibida la homosexualidad, así que no tenía otra opción. Viví bastante tiempo allí, entonces, y conseguí reunir suficiente dinero como para cuando me enteré de que había una ocasión de coger una de estas tateras, como llevamos nosotros, pero zodiac, como llevamos nosotros, para que transporte, como sabéis, los refugiados desde Marruecos hasta España. Yo pagué por mi billete 1.500 euros. Entonces, como yo estoy tratando de raconter esta historia, entonces, no debes incluso no reposar, porque es un trafic. No debes incluso no reposar, no debes incluso no reposar, porque si no reposar y no reposar, y que si no reposar a estos traficantes, no reposar a la vida. Entonces, no debes incluso, y había incluso los brazos, que no reposar, que no reposar a los brazos. Yo estoy a punto de morirme antes, de poder coger la patera, porque como se trata de que los traficantes se oculten, ellos arriesgan su propia vida, pues lo que hacen es llevarnos corriendo durante la noche, yo estuve corriendo desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana sin parar, incluso llevaban palos para que fuéramos más deprisa, como ganado, porque ellos si nos cogían, claro, para ellos era un delito, entonces no nos dejaban ni pararnos, ni por supuesto ni a descansar, ni a beber, nos pasamos 3 horas corriendo, decimos 60 kilómetros durante la noche, a lo largo de bosques, de la arena de la playa, y no nos dejaron ni siquiera beber, ni a algo tan pequeño como esta botella, llegamos entonces donde estaba la patera, esperándonos, y allí lo que encontramos era solamente la arena y el mar, pero era un agua salada que ni siquiera podíamos beberla con la sed que teníamos todos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y nos dejaron a unos 1 de la mañana en nos remontant una pequeña puso, que debíamos seguir la dirección de esta puso, que debíamos seguir la dirección de esta puso, que se acuerda a la rive de l'Espanya. Y es por eso que empezamos el zodiaque, y había un guido que estaba en nosotros, que tenía un guido que tenía el zodiaque, y nos llevó a partir. y nos habíamos quedado por 24 horas a suave yo no sé si ustedes han escuchado el agua de la mente y es ahí que se puede sentir ustedes tienen que beber pero no pueden no poder beber nos subieron en la barca la zodiac nos dieron una pequeña unjo indicando la la dirección, por donde teníamos que ir. Había un guía que más o menos corregía la dirección de la barca y bueno, todavía tuvimos que hacer 24 horas más subidos en esa barca. No sé si vosotros sabéis lo que se siente cuando bebes agua del mar o cuando tienes tantísima sed y estás rodeada de agua y no te la puedes beber. No sé si sabéis cómo sabe el agua del mar. Y es así que a alrededor de 18-19 horas del día, la guardia civil que llegaba a un bateo con la gara marítima. Porque ellos habían sido alertados que había un bateo que flotaba sobre la mer con los refugiados. Así que ellos nos llevaban y nos llevaban y nos llevaban a montar. De montril y a la crua ruche que nos ha acueilli, d'autres que arriban, que tomban, evalúen. Y ya en el bateo había algunos que estaban malados y que no podían apoyar. Hacia las 6 o las 7 de la tarde vimos un barco de la guardia civil que había sido avisado de que un barco de refugiados se localizaba en un alta mar. Y vinieron a acogernos, nos llevaron, nos llevaron a nuestra montril, entramos por allí. Y allí además de la guardia civil, pues la Cruz Roja nos ayudó a salir. Había gente incluso que se desmayaba, otros estaban ya directamente enfermos. Había gente que no podía ni andar, que se caía, llevamos la mayoría. Sois, on es rapatrié en otro país, soit, on es liberé. Nos llevaron, pasamos dos días en Motril, donde nos pidieron identificación, intentaron saber quiénes éramos cada uno. Y de allí nos llevaron al centro de internamiento de Cádiz, donde después de pasar allí 40 días, o bien nos dejaban quedarnos en el país, o bien nos repatriaban a los países de origen. Y de allí, porque yo he estado en el centro de internamiento de Cádiz, en los casos de los 34 días que yo he estado en el centro de internamiento de Cádiz, yo no hablaba español. Todos los que nos guardaban no hablaba español. Yo no podía expresar. Cuando yo quería expresar a un policía, él me dijo que no comprendía lo que yo dije. Porque yo había una miedo, una miedo que yo vine de la África, de hablar de mi problema, incluso a un policía, yo no sé qué va decir, si va tomar eso en bien o no. Yo no podía expresar a mis compatibles porque yo estaba en el centro de internamiento de Cádiz. Pasé 34 días en el centro de internamiento de Cádiz, nadie hablaba francés, de los policías, solamente hablaban español. Y además, yo tampoco me atrevía a contar mi historia, porque para mí se leía siendo un policía y no tenía muy claro cuál podría ser su reacción si yo le hablaba con los precedentes que yo tenía de cuál era mi historia. Y yo voy a hacer una paréntesis antes de continuar, porque hoy en día, yo puedo hablar como quiero, de mi emocionalidad, gracias a Elena y a Lucas, que me he encontrado aquí en España, y a Donatán de Piramestía, y que me han aumentado la moral, que me han montado que este país donde te encuentras es un país de paz, donde debes expresarte como quieras. Quisiera hacer un paréntesis para deciros que yo puedo, hoy por hoy, estar hablando de mi homosexualidad abiertamente, pues porque he encontrado personas aquí presentes que me han dado el apoyo para darme cuenta de que en estos países, sí se puede hablar y expresarse tal y como es cada uno. Entonces, que yo continuo a explicar, es como eso que yo force a un policía, que yo quiero ver el director del centro, porque yo necesito decir algo al director del centro, yo quiero ver el director del centro. Heureusement, para mí, un que habló un poco de inglés, y que yo intenté me desbouiller en inglés, es como eso que yo le llame un poco de côté, que yo le explico un poco de problema, que yo le puedo encontrar el director del centro, porque yo tengo un problema que yo le voy a encontrar el director del centro. Y me dijo, no, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, es un problema que es íntimo, una problema que yo no puedo contar para todos. Yo necesitaba del director del centro, porque no solo a mí que yo pueda contar este problema. Es la que me ha dicho, ok, no hay problema. Cuando el director del centro será ahí, yo le voy a acercar que hay un refugio que me gustaría hablar. Y si la acepta, yo te voy a ir, tuve. Concebo finalmente dirigirme a uno de los policías y pedirle un poco chapurra en inglés, que quiero hablar con el director del centro para explicarle mi caso y le digo que necesito un traductor, que quiero pedir asilo y que quiero ser un refugiado en España. En mi país, en España, yo le expliqué que yo era un sexuel y que yo quería pedir asilo. Y me dijo que aquí, porque yo quería pedir asilo y que yo necesito un profesor y un abogado para explicar mi problema. Y me dijo que aquí no hay profesor y no hay abogado. Y que si falle que yo obtenga un abogado, hay que pagar. Me dijo que no había abogados disponibles y no había intérpretes y que si yo quería tenerlos, tendría que pagar por ellos. Entonces, yo le dije que no tengo dinero, soy un refugiado, yo soy entré, como me veáis, no tengo dinero. O yo le voy a tomar el dinero para pagar un abogado o un intérprete, porque él viene aquí. Y me dijo que no tengo dinero. Y me dijo que no es él quien decide aquí. Y me dijo que la dirección. Y me dijo que es Madrid que decide. Y me dijo que no puedo que patienter. Y me dijo que el día que mi tiempo va llegar a Madrid. Y me dijo que yo iba a ir a Madrid. Y me dijo que quittando aquí, yo iba a ir a Madrid. Y me dijo que sí. Y me dijo que hay algunos refugiados que se liberaron. Y me dijo que todos los que se liberaron, ellos van a Madrid. Y es así que mi tiempo llegaron a Madrid. Y cuatro días después, fue por mi deportación de Camarón. El director de la prisión, entonces, le dijo que todo se decidía en Madrid, que allí no se decidía nada. Y que si finalmente iba a Madrid, era porque se iba a poder quedar en el país. Estaba que fue a Madrid, pero cuatro días después, era para proceder a su deportación a Camarón. Y es al aeroporto, porque ya he tenido mucho tiempo, es al aeroporto, con mucha bagarre con el policía, porque yo les dije que yo les dije, que yo les dije, que yo les dije, que uno me mató una vez, que de regresar a Camarón. Con mucha bagarre, mucha brujo en el aeroporto, donde el capitán del aeroporto llegó y le dijo, y a pregunté, ¿qué se pasa? Y a dicho, yo no quiero entrar en el aeroporto. Y a dicho que su maestro llegó, que no me prenaía más. Así que se regresó al aeroporto, al aeroporto de la aeroporto. Deux horas después, me dijo que me signó algunos papiers. Me dijo que me signó algunos papiers. Me dijo que me signó todos los papiers, que me signó todos los papiers que me presentaban. Y luego me conduí, al aeroporto, porque yo no había visto el aeroporto de mis ojos. Me dieron un ticket, el ticket del metro en mano, y me dijo, entro en la barra. Entro en el metro, y no sabía ni dónde me encontré. Cuando me condujeron al aeroporto, bueno, yo monté un escándalo, intenté evitar que me metieran en el avión, hasta tal punto que los policías decidieron, bueno, me metieron en la habitación, me dijeron que firmaron un serie de papeles, yo firmé absolutamente todo, y me dieron un ticket de metro, y me dijeron, bueno, pierdete. Y es así que llegué al centro de mi madre, tal vez que yo había miedo, que yo no sabía ni dónde me encontré. Yo no sabía ni dónde me encontré. Yo no sabía, yo intenté explicar mi problema en inglés, porque yo me fui tomado, soy un africano, yo había miedo de ir a los blancos, porque yo no sabía. Y cuando yo no sabía, yo no sabía, yo intenté me escoger, porque yo estaba miedo que él pueda me arruinar, y eso se convirtió otro problema. Yo me fui exprimido a un negro, en inglés, y me dijo que tú eres cameroonais, yo te voy a llevar a alguien, que sea un cameroonais, que pueda ayudarte. Y así me condujo a un cameroonais, que me acudió a él. Y por un mesdito, que yo no sabía, que yo no sabía, que yo había un amigo en Suiza. Un amigo, que en mis divertidos en Maroc, que yo había, que yo no sabía bien. Entonces, yo le dije, que si yo puedo ayudar, que yo llegara en Suiza, que yo llegara en Suiza. Y de la Suiza, yo intenté, que yo no sabía, que yo no sabía, que yo no sabía, que yo no sabía. Bueno, después de poder salir del aeropuerto, encontré, era capaz de dirigirme a otras personas de origen africano, porque tenía miedo de dirigirme a cualquier blanco que veía. Además, iba escondiéndome, por si todavía aparecía la policía. Y bueno, pues otra persona también de origen africano me ayudó, me refugió a su casa durante un mes y medio. Y de allí, pude ponerme en contacto con uno de estos amigos, que me había hecho en mis fuerzas de Marruecos. Y bueno, le pedí por favor, que me ayudara a llegar hasta Ginebra, hasta Suiza. Le conté mi situación. Y bueno, pues, pude llegar hasta allí, hasta Suiza entonces. Y bueno, por eso me dirigí al nivel del asilo en Suiza, y me dirigí al nivel del asilo en Suiza. Y me pedí al asilo. Y me llamé al asilo. Y me llamé por una primera vez muy bien. Y tres meses después, para no explicar todo lo que pasó, tres meses después, me llamé un resultado negativo. Y ya en Suiza, yo conocí la asociación Cuíramnesti Internacional, que me ayudó mucho. En mi proceso de asilo, financiera, socialmente, c'est Cuíramnesti, que me hizo todo para mí. Entonces, me llamé un resultado negativo, que mis empruntes se retrouvían en España, y devían regresar en España, puisque que es l'Espagne que es compétente en asilo. Y les dijeron, j'ai eu des problemas en España, puisqu'on a volu me rapatrier, on n'a pas volu entendre los problemas de asilo. Ellos me dijeron, que es la loi de Lublin, que je dois rentrer en España. C'est comme ça que je retourne en España, et puis, me voici en España, encore, demandeur d'asilo. Et ma procedura, comme je vous parlez en un instant, est en cours. Je ne sais pas quel déjà résultat je vais avoir en España, mais je crois, j'aurai un résultat positif, peut-être en ce moment. j'aurai un résultat positif, en ce moment. momento, financieramente, socialmente, también a nivel del abogado, etc. Tuve una respuesta negativa por parte de la petición de asilo en Suiza porque había iniciado mi viaje por España y según la ley de Dublin yo debía solicitar asilo en primer lugar de España, así que me hicieron volver, como ellos me ayudaron a poder hacerlo, volví a España y aquí inicié mi proceso de demanda de asilo nuevamente. En el momento en el que hoy me encuentro, creo que mi petición de asilo será acogida favorablemente. Yo llegué a España y no sabía hablar español. Fue también difícil para mí encontrarla. Yo buscaba las asociaciones donde pudiera me integrar. Mi social me ha mostrado una asociación que se llamaba Pocam. Yo fui a Pocam y me dijo que no hablaba francés aquí, no hablaba español aquí. Me dijo que yo soy una mujer que hablaba angla. Yo intenté m'exprimer en angla y me dijo que aquí no hablo angla pero hay un couple de personas aquí que hablo angla y no están ahí. Entonces tú vas hablar aquí y nadie te va entendre. Yo te perdí, yo no sabía ni qué decir. Yo llamé mi compañero de Pyr Amnesty en el Sistema. Yo estaba siempre en contacto con ellos. Con el trabajo de Pyr Amnesty, ellos pudieron encontrar Elena, que es una activista de Amnesty aquí en España. Es ella que me ha llevado a conocer a muchos de personas en el mundo gay aquí. Lucas, con quien estamos todos juntos ahora mismo y que me remonte realmente el moral. Yo me encuentro realmente en un milieu donde tengo realmente el moral porque yo no puedo decir que yo estaba totalmente frustrado. Yo no sé lo mismo porque... En el medio camerúnico, aquí, tengo miedo de ir porque no me encuentro siempre en mi medio. Yo me digo siempre que si voy, ¿qué es que voy? Yo no sé lo que me entiendo. Yo vivo un poco por el milieu africano aquí, porque es siempre un milieu que es muy, muy, muy violento. Entonces, cuando me encuentro un poco en mi medio, como esa, tengo la moral y me encuentro realmente muy bien. Aquí entré en contacto con varias organizaciones LGTB y también fue por lo que desde Amnesty de Suiza contactaron con Amnesty España y bueno, empecé a entrar un poco en a conocer el medio homosexual. Y bueno, pues me anima muchísimo, claro, esta rodada de gente que me sube muchísimo la moral, que me hace que el proceso pueda seguir adelante. Y para concluir, yo quería decir solamente a todas las asociaciones como QTR, que es ya una asociación de estudiantes de la Universidad y otras asociaciones que defienden el de los homosexuels, de LGBT, que sincéramente, hay muchos homosexuels que llegan aquí en España, que están todavía aquí en España, cachados, porque no saben dónde, no saben ni cómo expresarse. No saben ni siquiera. No saben ni siquiera. No saben ni siquiera. Y son perdidos como eso. Entonces, yo quiero, yo solicito y propongo que en vuestro ambiente y en vuestro proyecto, que intenten inserir también la situación de asociación de inmigrantes que vienen de España. Ya para concluir, quisiera agradecer a estas organizaciones que favorecen la integración de muchos homosexuales, algunos de los cuales, pues sí, todavía escondidos porque no tienen recursos, no saben cómo hacerlo o no saben cómo socializarse o por dónde. Entonces, sigue habiendo muchos homosexuales que en España continúan escondidos sin saber cómo salir adelante, ¿no? Entonces, os pido, por favor, personalmente, que en vuestro alrededor, tanto a los medios homosexuales que vengan de fuera, como a la inmigración en general, que conozcáis, pues que le ayudéis a estar en vuestro país también. Y, por finir, yo quería agradecer muy grandemente el gobierno español que me ha aquí, por una segunda vez, y que se preocupe realmente de mí. Y agradecer también más particularmente la asociación del CA, que me conduce en mi proceso de asociación con todo el buen entusiasmo. Y, por finir, agradecer a mis amigos, Lucas, Elena, y bien otros, todos los que están ahí, que yo reconozco hoy, y yo les agradezco mucho. Quiero dar las gracias al gobierno español, que me ha cogido por segunda vez, al CEAR, que se ocupa de mí, y a mis amigos, que estéis todos aquí, y a los que vais a estar próximamente también, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Jonathan Gibbs. No hablo muy bien español, y eso es porque me gustaría hacer mi presentación en inglés. Muchas gracias. I am an American, my name is Jonathan Gibbs, and I live in Switzerland. I am a volunteer activist with Amnesty International, and today I would like to talk to you about the group within Amnesty International Switzerland that I am involved with. The name of this group is Queer Amnesty. We are registered within Amnesty as number 210. So, first I would like to tell you a little bit about Amnesty International itself. Where and who is Amnesty International? Well, actually, as you can read, it's about 2.8 million people around the world that care about human rights for everyone. And it's organized according to different sections in different countries and different groups within the sections that focus on different topics. What does Amnesty care about in general? Well, one of the most important topics for Amnesty International in general is the death penalty. For example, Ghana can say no to the death penalty. And this is a typical example of something that Amnesty does. Dear Minister, name, address, email. And anyone around the world can send this off to Ghana to make some global pressure against the death penalty. What about Amnesty International Switzerland? What does Amnesty care about in Switzerland? For example, last Sunday we had the so-called Ausschaffungsinitiative. That is a deportation initiative about sending foreigners, including refugees, away from Switzerland even if they do a very minor infraction of the law. So this is an example telling members of Amnesty Switzerland what Amnesty thinks about the deportation initiative and how Amnesty recommends that we vote. Unfortunately, the initiative passed last Sunday in Switzerland. Now, what about more specifically my group's work within Amnesty Switzerland? Well, we are called Queer Amnesty and we focus on LGBTI topics. So, we're a group of about 20 core activists. And within these 20 core activists, I would say there are about 10 of us that are interested in all aspects of Queer Amnesty's activities. And maybe five people who really are there for one specific event each year. For example, the Pride event that we support as an Amnesty group each summer in Zurich. There are also about 400 total members and so most of them support financially and receive our newsletter which we sent out about two or three times each year. Here's our most recent newsletter and you can see it will tell you a little bit about what we, Queer Amnesty within Amnesty, care in particular about. For example, the activist Tianzi in China who is in danger of being tortured in China. Also in Iraq, it's a very difficult situation. So, we have a petition going on right now, or actually protesting all of the violence against gay men in Iraq. This petition is the same style of petition that Amnesty does on many different topics. And this was with the support and collaboration of the overall level of Amnesty Switzerland. Here are just some examples of what Queer Amnesty is concerned about. Serbia, attacks in Serbia. The new anti-homosexuality law in Uganda. From last year, the Lithuanian parliament, a new homophobic law. And lastly, a homosexual couple in Malawi who was sentenced to 14 years in prison. Two of these examples, you may notice, are from Africa and two are from Eastern Europe. That shows you pretty much our focus. About half of our focus is on Eastern Europe and the other half on Africa. Because those are areas, regions, are where most of the countries are located. Where most of the most serious discrimination and human rights abuses happens against LGBT people. LGBTI people. So, as you can see, two of these examples were African and the other Eastern European. These two regions are the regions that we focus the most on. Because most human rights abuses today happen against LGBTI people in these two regions. One last example of what Queer Amnesty is concerned about. And what we do at the international level with letters, with petitions, with actions and campaigns. For example, our letter to Saudi Arabia. Which we worked on in coordination, actually, with the women's rights group in Zurich. This letter was prepared by the women's rights group. And, basically, this is an example of a 27-year-old man in Saudi Arabia who has been sentenced to 500 lashes and 5 years imprisonment because they allege that he is homosexual. This is a letter that people not just in Switzerland, also in Germany and in other Amnesty International sections are writing as we speak. And this urgent action is running until December 24th. Now that I've told you about Amnesty in general, and about Queer Amnesty specifically, in terms of what we do with urgent actions, with our letter-writing campaigns, our petitions, what about actual contact with victims of human rights abuses? Well, that is basically the other area that Queer Amnesty is heavily involved in. We provide support to refugees living in Switzerland who are from a country that they had to flee because they were victims of violence, discrimination, trying to be killed by their own family, by the government, by paramilitary. And this is actually at the heart of my presentation to you today. Because it also touches our heart the most closely. This is work that we do with real people, victims of these human rights abuses living in Switzerland. Queer Amnesty has been working with LGBTI refugees for about 10 years now, providing them with support, networking them with the local community, and doing what we can to help them in general. I got involved with Korea Amnesty about two years ago, but in terms of our focus on refugees, that really picked up in terms of my involvement this year. And this year, I have provided some support for three different refugees from three different countries, including Eric, who is here today. So, what does Queer Amnesty do aside from these international campaigns, with letters, urgent and non-urgent actions, and supporting prides all over Europe, particularly Eastern Europe? What do we do at the personal level, contact with victims of human rights abuses? Well, we have a group within Queer Amnesty that focuses on queer refugees. It's called Focus Refugees, logically enough. And the group formed with this sort of formal structure and two new coordinators this year. But Queer Amnesty's work with refugees in Switzerland has been going on for about 10 years. I got involved myself about this year. Very early this year, I started working with queer refugees. And so far, I've provided some support for three different refugees from three different countries, including Eric, who is here today to talk to you. So, basically, what does that kind of support entail specifically? Well, the most important thing is to have the initial conversation and to explain to the refugee that we meet what we can offer, what we can do, and what we can't do. Of course, Amnesty, what we can't do, is guarantee that they will have a positive outcome of their asylum procedure and be granted asylum in Switzerland. What we can do is coordinate their psychological services, their legal representation. The most important thing at the beginning is to ensure that they have legal representation and can launch an appeal if their asylum application is rejected. And yes, so basically, we see ourselves as a coordinating and networking, and also at the personal level, just to show them gay and lesbian bars, places in Zurich where they can go, where they can meet people, where they can start to become part of their new community. So, that's our work. It certainly involves legal issues, and it involves lawyers. We, of course, are not lawyers ourselves. We do have one lawyer who has been nice enough to provide his services. We can ask him questions. But basically, we need to ensure legal representation for the refugees that we help. We need to show them the community, introduce them, and that's what we do. That wraps up my presentation today. Okay. And, if you have questions in Spanish. ¿Puedo entender? Puede ser una célula de integración de estas personas, alguien que inicie un camino por donde uno pueda empezar a buscar sus propios recursos. ¿Puedo entender? ¿Puedo entender? ¿Puedo entender? ¿Puedo entender? ¿Puedo entender? en concreto de la protección de los derechos en el GTB, pero luego además dentro de este cuidandestid lo que han hecho ha sido crear un equipo de ayuda al refugiado que van a la calle a buscar dónde están los refugiados y a apoyarles, a hacerles esto, porque él mismo cuando iba a España, aparte de que no hablaba el idioma, tenía miedo, tenía miedo, no sabía cómo dirigirse a la gente, no sabía, viene de un país donde todos son negros y él aquí y todo el mundo es blanco, entonces lo que invita es a que se haga una manera que se empuje a la sociedad civil, que se creen esas asociaciones que den alguna forma de abrigo para que sean ellos mismos que puedan ir adelante. Y si me puse, no es sobre el plan financiero, es sobre el plan moral, porque un asilo demandante de asilo en España es suficiente ayudado por el gobierno español, pero no no es ayudado, no es ayudado por el gobierno español, no es ayudado por el gobierno español, pero en el caso moral, no es perdido. Entonces, si la asociación puede la mener, en su indigración, de relever un poco su moral, es una buena cosa. Yo te voy a hablar porque yo soy una victima. Si eso no era Elena que es hoy, que essaía de interpretar hoy, sinceramente, yo sería siempre en el ombro, en la cacheta, en el de mi saco fusclé, en el que yo estaba. Y gracias a ella, ella me presentó a muchos de sus amigos, a muchos de sus asociaciones, a muchos de sus asociaciones, para que hoy, yo les voy a hablar con una fiedad. Yo soy fiel de ustedes, yo no tengo miedo, porque yo no podía me placer, para mí, una primera vez, de me placer frente a alguien como esa y me explicar. Vos veis que yo me explico también con una cierta experiencia como si yo lo había hecho, pero yo no había hecho una tal cosa. Entonces, es a causa de la moral, del aporte moral que me han dado, que ellos han aportado mucho por mí. No habla de apoyo financiero, porque el gobierno español da suficiente apoyo en ese sentido como para que ningún demandante de asilo no existe. Habla sobre todo de apoyo moral, porque en su caso, siendo homosexual, se sentía absolutamente perdido y no sabía de qué manera dirigirse a esta sociedad. Entonces, ha sido el ir encontrando una persona tras otra, y luego de ahí las asociaciones, lo que a él le ha dado también mucho más sensación de respaldo, de fuerza, de apoyo, y de ver de una manera como más positivo el proceso en el que está. No, yo sepa si llego un día, quise. ¿Que no sabes si te ha contestado? Si, claro. Si quieres, pues Manuel no perece. ¿Alguien tiene alguna pregunta que sea pequeña, que a lo mejor estamos muy cansaditas, cansaditas? Sí, yo. Quería preguntar a Jonathan. Habéis comentado que en Suiza a él le denegaron el asilo y a Rochelle también se le han denegado. Entonces, aparte de todo ese trabajo que hacéis desde lo cotidiano, en el día a día, trabajando con ellos, también a nivel de apoyo psicológico, a nivel de contacto, a nivel de cobertura, a nivel político, ¿qué estáis haciendo para...? Pues automáticamente, por tus características raciales, él el rechaza. Entonces, me interesa saber qué se hacéis haciendo a nivel político para cambiar todo esa ley. ¿Cómo se hacéis haciendo? ¿Cómo se hacéis haciendo? ¿Cómo se hacéis haciendo? Sí. Maybe there was a question that... Well, he was saying that every case was rejected when he was asking for asylum in Switzerland, and also the racial case was also rejected, in this case in Belgium, and he was curious whether in queer amnesty in Switzerland, you have some political activities related also to the immigration law, given that it goes beyond LGBT, but incorporate questions of race and racism and et cetera. Racism, gender. And what is your take on that? I still didn't quite understand everything. You said in other countries there were asylum cases that were rejected, and that's because the law is not good enough? It was a problem because... Ah, no contesto, no. No, 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 no contesto. Los casos se pueden apelar. Amnesty, en el caso de queer amnesty, busca abogados especialistas que conocen la legislación internacional de modo específico. En muchas ocasiones esas demandas de asilo, cuando han sido apeladas, han recibido una contestación positiva. Además, la legislación internacional funciona como un lote, lo cual quiere decir que no todas las cosas se resuelven en ese contexto específicamente, y realiza también trabajo directamente con las autoridades, donde se les pide además específicamente por casos en concreto. Hay por la una parte una acción popular de gente que le pide cartas, etc., pero también hay esa acción de prisión en torno a... O sea, la acción toca a muchas bandas, ¿no? No entiendo de verdad la pregunta. De todas formas, si me la pedís, meter un poquito una línea. El caso de concreto de Eric fue rechazado en Suiza, no porque... O sea, porque lo que plantean es que hay un defecto de forma. Tal como está planteado, y hacen referencia al protocolo del tratado de Dublín, lo que se plantea es que en determinados países se entienden como países seguros. Entonces, aquella persona que entra, en el primer país que entra es donde se tiene que solicitar asilo. Entonces, dado que el primer país que se entró... Fingerprint. Fingerprint. Exacto. Entonces, el primer país donde Eric entra es en España, en Suiza se lo rechazan, porque debería acudir a las autoridades españolas para solicitar asilo. Y ahí hay un database. Exactamente. Esto es una cuestión que se produce en todos los casos. Por lo que yo he entendido de la entrevista de Rachel, lo que se plantea es otra... Es otra cuestión que... ¡Oh! Yo he tenido una pregunta por ahí, ¿no? La cuestión que se plantea en el caso de Rachel, tiene que ver... O Rachel... Perdón. Rachel... Tiene que ver con una... Una demanda de prueba de la autenticidad, en este caso, de la identidad lesbiana. Sí. El problema que hay es cómo se ha probado eso. Esa sería mi pregunta. Claro. Y que además tenemos precedentes en el Estado español, de chicas africanas, que además en la deriva de... Han tenido que prostituirse, tienen un hijo... Y dicen, bueno... ¡Eres usted como lesbiana! Porque como tiene un hijo... Exactamente. Y no nos creemos que ha delgado prostituyéndote, pues no nos creemos que la lesbiana. Y mientes en tu petición de asilo. Tenemos un caso... Una chica africana... Camerunesa. Camerunesa. La jugadora de fútbol. ¿A quién? Que ha estado en su país. Y aquí... La gente de aquí resulta que no nos creemos este problema. El primer... Es decir, la primera instancia que se... Por el que pasa, rechaza... El primer juez, rechaza la petición de asilo precisamente sobre esa base. Se rechaza que pueda ser lesbiana dado que está embarazada. Está embarazada porque en el proceso del viaje, a la gestión de la prostitución, ha perdido a su compañera, entre todas las cosas. Y el hecho de estar embarazada se entiende como prueba de que no es realmente lesbiana. En el caso de Gassel, ella entra en contacto con organizaciones de defensa de los derechos humanos. A posteriori, que su petición de asilo es rechazada. Es solamente... Es un abogado del gobierno lo que se le pone. En principio, además, la ley de asilo no exige que tú pruebas tu condición de homosexualidad. Lo que pasa es que en los hechos, como se teme al fraude, y luego también depende del tipo de juez, el perfil que tengas, si lo solicitan, lo consideran como no probado. O sea, porque no por ser homosexual te van a dar asilo. Sino porque realmente pruebes que tu vida allí está en peligro y has sido perseguido. Y eso es lo que tú tienes que probar documentalmente y con suficiente... Que sea fidedigno. Que de curiosidad, sí. Hay veces que vas a probar. Esta es la piedra que me tiraron. No, pero bueno, lo que tiene miedo un poco es a seguir cerrando, a seguir dejando abiertas las puertas, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Cuál es la postura de la ley de inmigración de la Comunidad Europea? ¿Qué postura tiene? ¿Qué acciones de denuncia internacional, política? ¿Cómo se monja ahí en el día? Porque al fin y al cabo, es decir, estamos en una situación donde la ley de extranjería cada vez se está recrudeciendo más. Una ley de extranjería que, independientemente de tu afectividad, a nivel sexual como la vivas, simplemente por el hecho de ser extranjero, automáticamente se te está paralizando. Entonces, ¿qué hacemos ante esa ley? ¿Qué va a ser a partir de esa ley donde se va a empezar a cerrar el grifo? Y además, cada vez, con la cuestión de la crisis, esa ley de extranjería se está cada vez, pues, lo que estamos llamando el cerrojazo. ¿Qué hacemos ante eso que estamos haciendo? Hay varias cosas. Lo primero es que, Amnistía Internacional... Cuando habla de la ley de extranjería, estás refiriendo a la ley de España. Amnistía Internacional España... ¿Es una ley entre europeos? Bueno... Sí, pero creo que tiene diferentes. Depende del trabajo de las secciones y hay unas secciones más conservadoras que otras. La sección española es realmente conservadora. Hay unas que actúan en forma más política en unos países y en otros, ¿no? Y se pintan de una manera diferente. En el caso de la política de los refugiados, en los casos concretos, por ejemplo, la parte de la presión, uno de los hechos por los que se recoge el derecho de asilo es por la presión de estas organizaciones que están en los órganos consultivos. O sea, a ese nivel político, ejercen continuamente su trabajo de lobby. Forman parte de las decisiones de esas leyes y de cómo se escriben y cómo se revertan. Son órganos consultores. Si luego se les hace caso o no, si pasan el rodillo, pues no van a poner un petarrazo. Es la acción política lo que ellos persiguen, ¿no? Entonces, en el caso de España, yo creo que tendrías que concretar un poco más, ¿no? Porque la ley de extranjería, la ley de extranjería tendrías que concretar un poco más a qué te refieres, ¿no? Ha habido respuestas en concreto, pues si se refiere a acciones en prensa, se refiere... La ley de extranjería en cuanto a la dificultad para el empadronamiento, la ley de extranjería en cuanto a la ampliación del plazo de enterramiento en el centro o en el CIE, por ejemplo. La ley de extranjería en cuanto a la dificultad para acceder a ese arraigo, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas que la ley de extranjería cada vez está, es decir, cada vez está dificultando más la posibilistancia de un inmigrante en España. Independientemente, pues, de tu motivo por el que vengas aquí, es decir, porque todos los motivos... No estás hablando con personas que sean derechos de extranjería, que son especialistas en esto. Entonces, realmente, no te vamos a poder contestar como se debería, ¿no? Conteste lo que se debería. Esto deberías hablar con un especialista en refugiar extranjería. O sea, yo podría decir alguna cosita sobre la última reforma de la ley de extranjería en España. A ver, es una reforma bastante equivalente, porque, por ejemplo, introduce, dentro de la reagrupación familiar, si bien introduce, por ejemplo, una cosa novedosa que no está hasta este momento, que es la posibilidad de reagrupar a no solamente los cónyuges, sino a aquellas personas que tuvieran una relación afectiva equivalente a la posición de cónyuge, donde incluye, por ejemplo, personas LGTB, cosa que antes no se incluía. Sin embargo, sí que es verdad que reduce e imposibilita lo que se llaman las cadenas de reagrupación. También introduce la posibilidad, dentro de la reagrupación, que la persona reagrupada tenga, desde el primer momento, no solamente permiso de residencia, sino también permiso de trabajo, cosa que beneficia a las personas reagrupadas, porque antes estaban en una situación de dependencia. Hay problemas ahí con el tema, por ejemplo, de violencia de género, porque se sigue tramitando, en casos de violencia de género para personas sin papeles, se sigue tramitando al mismo tiempo una expulsión y se pone en marcha el caso de violencia, pero solamente se detiene la expulsión en el caso de que se determine por un juez que efectivamente ha habido violencia de género y se tomen medidas de protección para esta persona. Es problemático. En el caso concreto, se incrementa el número de estancia en los CIE a 60 días. Se ponen multas para las personas que empadronen en sus casas a personas sin papeles. Y otra de las cosas, bueno, el cambio y la necesidad de que las personas que se empadronen, digamos, repitan ese empadronamiento a los dos años, eso ya estaba en la ley del 2003, en la reforma del 2003, y qué más cosas. Sí que se introducen algunos problemas más que hay que tratar en concreto. pero yo creo que la cuestión no va exactamente de la mano, o sea, quiero decir, en paralelo sí que se ha introducido una ley de refugio y asilo que está reconociendo el tema de refugio y asilo por cuestiones de género y por cuestiones LGTB. ¿Qué ocurre con esto? Volvemos a lo de antes. El problema es cómo pruebas que tu condición LGTB, trans, etc., o tu posición de género está suponiendo un peligro real para la vida. Y cómo obtienes las pruebas suficientes. Uno, de que eres realmente o que tienes una identidad LGTB. Por otro lado, cómo obtienes las pruebas para demostrar que tu vida está en peligro. Estos son los problemas que hay. Y el problema es que la forma en la que se están tramitando y se están, de hecho, concediendo o no el tema de refugio y asilo, en general, en toda Europa, es que es cada vez más restringido. Porque se tiende a considerar las personas demandantes de asilo como falsos peticionarios de asilo y verdaderos inmigrantes económicos que, en realidad, están utilizando el asilo y el refugio como una puerta falsa para poder acceder a Europa. Ese es el problema que se encuentra, yo creo, en esta momento. Ya hay una tensión, ¿no? Sí, hay tensión. Hay mucha tensión. No, no hay problema, no hay dudas. I'm sorry, I just don't know. It looks like I'm talking right here. No, ya está bien, ya está bien. Entonces, yo no podía, no podía, no podía entender todo, pero... No podía entender todo. Sí, no podía entender todo. Pero he entendido suficientemente para saber que me gustaría decir algunas cosas que pienso que son relevantes por esta discusión. Lo siento para mi español, pero intento en español. Entonces, era... No, no era. Fue la cuestión aquí de la ley. La ley en España, la ley en Suiza, la ley en Italia, la ley europea y la ley internacional. Es verdad. La ley en muchos países europeos, la ley de asilo es... Entonces, yo no soy un experto de ley. Pero, yo tengo la impresión que la ley y la práctica del gobierno europeo de países vienen más y más strict. Strict. Sí, cada vez más stricto, más... Más stricto, limitando. Y sí, en Italia y España es muy problemática porque son muchas, muchas personas que querían y poder llegar en un barco como Eric. Entonces, es la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, aquí en Europa, hacer una práctica y una ley o las leyes justas a las personas? Y respetar los derechos humanos. En Italia, no es bien, a mi opinión, porque es un acuerdo entre el gobernamento italiano y Gaddafi. De tal forma que devuelven a la gente que llega en los barcos, directamente los devuelven al... Lo que me ha mucho sorprendido esta mañana en la... Apoymento? 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 Cinta. Cinta. La tita, juntos con Eric y sus abogadas... Abogadas. 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 Una persona. Abogadas. 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 La reforma de la ley de asilo que cambió el año pasado, ha añadido, y su abogada le enseñó, la ley, el boletín, y el artículo donde dice que para los refugiados en España, personas que han perseguido para las razones de la religión, la raza, todas las razones que están en todos los países que han firmado la Conventa de la Geneva. Vale, que en la ley le enseñó la abogada justamente esta mañana el artículo donde muestra toda la lista que aparece en la Convención de Ginebra, de todos los países que han firmado la Convención de Ginebra en términos de religión, de raza, de cuestiones de religión... y también la orientación sexual. Porque yo no sabía. Porque alguna persona había... Había hablado con alguien que me dijo que no hay lugar en Europa, y no hay lugar en el mundo, es un país que tiene en su asilo nacional, no la orientación sexual, como una razón explícita por la que alguien puede conseguir asilo. Esto le había sorprendido porque le habían dicho que no había ninguna ley en ningún país que tuviera de una forma explícita marcada la orientación sexual como una razón para solicitar asilo. So I think that Spain is very pioneering, at least on paper, in this area. Vale, que dice que España es muy pionera, al menos en el papel, y yo creo que sí, en esta cuestión. Y Switzerland is going the other direction. Y Suecia, o sea, Suiza está yendo justo en la dirección de la Norte. Because on Sunday, porque el sábado, no es el domingo, the Swiss people voted on an iniciativa de deportación. Porque el domingo los suizos votaron una iniciativa de deportación. Y en Amnesty y otras organizaciones de derechos humanos estamos muy confiados porque parte de esta nueva iniciativa que va a ser parte de la ley de Swiss y que va a ser parte de la ley de Swiss law, y que va a pasar a formar parte de la ley de Suiza, está en contra de la convención de Ginera y de los acuerdos de derechos humanos. Yo creo que estamos todo el mundo recansados y emocionados. Está bien. ¿Puedes decir una que se da un más? Sí. ¿Puedes decir una que se da un más? 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 Primero, ¿cómo demostrarias que eres homosexual? Y segundo, ¿cómo demostrarias que sufrirías de los repercusiones por ser en tu país? ¿Cómo se demostró que soy homosexuel? ¿Cómo se demostró que soy homosexuel? Este es el verdadero problema que el gobierno estadounidense y muchos de los pueblos que accueillan los ases hoy en la procedencia de ases. Porque hoy en Camerún sabemos que la homosexualidad es criminalizada, que la homosexualidad no es aceptada. Aquí en España, se acepta un homosexuel en Afrique que es persecutido en asile. Esto significa que todos los Camerún que llegan aquí en España como emigridos van a demandar asile como homosexuel. Entonces, no sabemos quién es realmente el verdadero homosexuel. La question que tu me poses est vraiment très difficile de te dire comment peut-être un fonctionnel qui m'interroge doit savoir si je suis homosexuel ou pas. Moi, peut-être que je vais lui pose, je vais lui reprendre en lui disant, s'il veut savoir que je suis homosexuel, peut-être que c'est un autre emploi. Je vais lui dire qu'on est à l'acte, que je vais lui dire peut-être que je l'aime et que si on peut aller à l'acte sexuel, que je ne veux que je suis homosexuel. Parce que c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile parce qu'il y a des hétéros qui vont te raconter la vie d'un homosexuel au Cameroun comme s'il était homosexuel alors qu'il ne l'est pas. Il peut, il y a des gens comme ça qui peut-être qui suivent, qui suivent vraiment, mais une chose est certaine, les autorités espagnoles ont des experts qui connaissent bien les pays africains qui sont discriminés par l'homosexualité et ils savent mettre des gens dans des pièges. Moi qui vous dis, j'ai suivi deux interviews au bureau d'asile où quand j'ai écouté les questions que mon interlocuteur me posait, j'ai senti que c'est quelqu'un qui connaît le Cameroun. Et il est en train de me piéger, si je ne réponds pas aux véritables questions qu'il me pose, il va savoir que je ne suis pas un homosexuel. Il est en train d'entrevistants qui sont acostumbrés à mettre trompes avec les entrevistes, il a tendri que passer par deux d'elles et que savent exactement comment et comment et va bien. Il y a des documents qui prouvent que tu es un homosexuel, par exemple que les demandes de la policière font que tu te ont persigué, tu te ont un palier parce que tu te l'homosexuel, parce que tu te ont pillé, tu manté une relation homosexuel avec un autre homme. Et ma dernière question que je voudrais essayer de demander à tous, c'est une question qui est très difficile pour moi aussi à comprendre, peut-être comme vous autres, parce qu'aujourd'hui l'Europe est la porte d'entrée de tous les Africains. Tous les Africains veulent venir en Europe, peut-être pour le bien-être. Et aussi dans tout, parce que quand vous regardez les immigrés qui entrent en Europe, il n'y a pas seulement ceux qui sont persécutés dans leur pays, il y a aussi ceux qui poursuivent, qui veulent venir dans le bien-être. Je me demande encore, est-ce que l'Espagne et d'autres pays ont encore de l'espace pour accueillir tous les Africains qui veulent venir en Europe ? La question est vraiment si ici en Espagne il y a suffisant de pays, de suffisant de place pour accueillir tous les Africains qui viennent. Et ça, c'est la question. Et non c'est une petite question. Parce que là-dedans, sincèrement, il y a des gens qui souffrent, qui sont persécutés, qui sont criminalisés, comme nous autres, qui meurent. Il y a aussi des gens, peut-être, qui fuient la pauvreté au pays, pour venir parce qu'il y a le bien-être ici. On ne sait plus donc qui on doit accepter en Espagne, qui on doit accueillir dans d'autres pays. On ne sait plus donc. Et je me pose la question, si les pays de l'Afrique et de l'Europe ont encore de l'espace pour accueillir les Africains qui immigrent en Espagne, dans d'autres pays, ou que vous autres, aujourd'hui je suis le seul noir au milieu de vous, est-ce que vous, moi en tant que noir, vous m'aimez, vous acceptez, vous m'acceptez dans votre pays ? Est-ce que vous m'acceptez, est-ce que vous m'aimez ? Je me pose encore aussi autant de questions. Mais quand je me pose autant de questions, je me retrouve que je pense qu'on m'aime. Quand je dis que je pense qu'on m'aime, parce que je le connais, ce pays, comme un pays de droit, comme un pays qui refuse le rivalisme, comme un pays qui accepte les gens, alors je suis très content d'être au milieu de vous. Je vous remercie encore grandement et une fois de plus pour cette conférence qui m'amène à connaître beaucoup mieux les gens, peut-être avec qui je vais sympathiser plus tard. Merci beaucoup. 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 Merci.